Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la Asignación Universal por Hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación Universal por Hijo. Igualando oportunidades. ANSES Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.